¿Qué tal gente? Nos encontramos en el Centro Cultural Ricardo Palma, a punto de conocer a todo el elenco de la obra Bajo la Batalla de Miraflores, escrita y dirigida por Paola Vicente. No se lo pierdan aquí en Pop Art. Paola, ¿qué tal? Gracias por el rico pan. De nada, lo he hecho con propias manos. Con la misma hotelería de Bajo la Batalla de Miraflores. Oye, cuéntame, ¿dónde salió esta idea para dirigir y escribirla? De caso, ¿no? Bueno, es una idea que tengo en mi cabeza desde hace muchos años. Yo vengo de la vertiente de audiovisuales. Es siempre la de ella como película, como imágenes. Y me llamaba mucho este tema de patriota, este tema de guerra, este tema de que la guerra saca lo peor de la gente, pero también saca lo mejor. Bueno, estamos con Sergio Valquiria y Dante el Águila en el set de Bajo la Batalla de Miraflores. ¿Cómo estás, Valquiria? Bien, súper feliz. Emocionada por el estreno. Está bien agitada ahí en el teaser de la obra. ¿Qué pasa? Sí, entro como una loquilla. Es que ahí los chilenos están a punto de atrapar. Cuéntanos un poco de tu personaje. Estás ahí sangrando. ¿Qué te pasó? Mi personaje es Mariano Garay, el hijo de esta familia que se esconde en este sótano. Y él va a pelear y regresa. Y regresa con toda la información, con toda la carga de la batalla, con las heridas de la batalla y de haber sobrevivido. Mi personaje es un hombre que llega al sótano, al escondite, al llegar tarde. Lo que pasa es que el sótano de la familia Garay es el punto de encuentro para partir al reducto, a donde yo iba a ir también a representar. Pero llego tarde y en la confusión, en el pánico de las mujeres me hieren porque no saben quién soy. Pero pues les digo, soy alumno del papá de la familia, así que no me van a ganar y me dan cobijo hasta que termine la guerra. Esta es una historia donde los civiles son los protagonistas de estos actos heroicos. Estoy con Lilian y Angie acá en el set, súper elegantísimas. ¿Qué tal? ¿Te gusta? La nueva moda. Imponiendo la moda. Por supuesto, un vestuario precioso. Esto lo hace Ricardo Pedresky. ¿Qué tal es actuar una obra que pasó en la vida real? Estresante. No, en verdad muy divertido. Yo he disfrutado un montón. Estoy junto a actores lindos, lindos, lindos y aprendiendo, aprendiendo. Si te vas a la realidad, eso debe haberle pasado a muchas familias. Es espantoso saber que estás en el sótano de tu propia casa. Arriba está la batalla. Estás sintiendo tú que hay bombas, que hay metralletas y está tu esposo y tu hijo arriba, que es mi caso. Yo soy Doña Clara, entonces espantoso. El pánico que podemos tener en el cuerpo es alucinante porque sabes que arriba la gente está muriendo. Hay que enterarse de todo lo que pasó. Hay un museo, yo no sabía, pero hay un museo en Benavides con Vía Expresa, donde fue el Reducto 2. Realmente ahí fue. ¿Ya lo visitaste? Lo visité y vi las fotos del antiguo Miraflores, de cómo era antes de la batalla y después de la batalla. A mí me dio un peso para hacer esta obra importante, porque pasó, realmente pasó. Cuéntame más o menos a qué se diferencia esta obra de otra obra así de época que podemos haber visto. Bueno, primero que la historia nunca se ha tocado, me parece, exactamente la batalla de Miraflores y lo que pasa con la gente, con la familia de Lima. Lo segundo es que no es una obra histórica y no pretende ser una obra histórica y tampoco es una obra antichilena, para nada. Simplemente es una obra que habla de la gente. Cuéntame un poco sobre tu personaje. Bueno, yo soy Julia, Julia Garay. Soy la hija mayor de la familia. Mi padre y mi hermano han ido a la batalla, han ido a la batalla en Miraflores. La historia empieza desde el momento en que ellos van a la batalla y se desencadena a lo largo de todo ese día. Me parece súper bacán poder usar el contexto de nuestra propia historia para poder entender a la familia, que pudo haber sido nuestra familia. ¡No! ¡Estoy perdiendo! ¡Muy bien! ¡No puedo respirar! Bueno, invitamos a todos los fans de Pop Art a que vengan a vernos abajo, la batalla de Miraflores. Estamos de jueves a domingo a las 8 de la noche en el Centro Cultural Ricardo Palma. Estamos hasta el 8 de noviembre. Las entradas están en Teleticket de Bon y Metro. No se la pierdan. No se la pierdan. No. There we go. No. No.